Al menos 17 personas murieron ese sábado, entre ellas 5 niños, mujeres y ancianos, y 11 resultaron heridas en un ataque aéreo al sur de Khartoum, en Sudán. Decenas de casas fueron destruidas. Sus enfrentamientos entre el ejército sudanés y los paramilitares han acelerado el exo de ciudadanos en la región de Darfur. La Organización de las Naciones Unidas estima que tan solo en esa región han huido 149 mil personas hacia Chad y más de 2 millones en todo el país. Unos 25 millones sobreviven en Sudán gracias a la asistencia humanitaria. Gracias por ver el video.